La crisis política por la que atraviesa Venezuela ha confundido a Siri, el asistente de voz de iOS de iPhone. Al preguntarle sobre quién es el presidente de ese país, muestra una inusual respuesta, ¿en qué te puedo ayudar? Siri, ¿quién? Es el presidente de Venezuela. Y de inmediato aparecen los perfiles tanto de Nicolás Maduro como del autonombrado presidente en funciones, Juan Guaidó, pero Siri no es la única confundida con lo que acontece en Venezuela, pues trascendió que Facebook e Instagram le habían quitado la palomita de verificado a Nicolás Maduro. Pero la realidad es que la cuenta de Guaidó, ya estaba verificada como jefe del parlamento venezolano y Maduro nunca tuvo la certificación de las redes sociales. Gracias por ver el video.